Yo les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 4 de noviembre de 2016 con el tema del mes Finanzas Saludables. Honra Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Proverbios 3, 9. Más grave que estar en bancarrota es no tener esperanza de salir. La parábola que estamos estudiando nos presenta la maravillosa oportunidad de la restauración. Si la historia terminara con el hijo despilfarrador cuidando cerdos sería una tragedia. Malgastó las finanzas de su padre, pidió su herencia, fue y se la gastó pecando, haciendo cosas indebidas. Si termina ahí la historia es una tragedia terrible. Pero continúa la historia y nos cuenta su reencuentro con el padre y la fiesta en la que es restaurado a una vida plena y próspera. Leamos los pasajes claves. 15 a 19 de Lucas capítulo 15. Dice así, se los leo. Y fue y se arrimó a un lado de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. El pasaje describe a un joven que despierta de su pesadilla y analiza su catastrófica situación y decide hacer algo al respecto, regresar a casa. He aquí la cuarta verdad. La gracia de Dios nos presenta una oportunidad nueva. Podemos decir que gracias, perdón, podemos decir que gracia es justamente eso, una nueva oportunidad o nuevas oportunidades en la vida. Lo que el pasaje nos describe es una experiencia de conversión. Analicemos la parte por parte. Se trata de un despertar espiritual. El texto dice, volviendo en sí. Siempre me preguntaba, pues, ¿dónde andaba? Volviendo en sí. Esto nos habla de un despertar espiritual. Se trata de la obra de Dios en la vida del ser humano, porque un hombre jamás buscará por sí mismo a Dios, pero sí puede responder a la búsqueda de Dios y eso fue lo que pasó con este joven. Luego dice el texto, y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Se trata de una reflexión seria y profunda que realizó este joven. Hizo memoria de su situación antes de sus malas decisiones. Reconoció que se había equivocado. En tercer lugar, una decisión firme. Me levantaré e iré a mi padre y le diré. Se trata del ejercicio del libre albedrío en respuesta a la obra de Dios en su vida. En cuarto lugar, la confesión. Cuando dijo que iba a ir a la casa de su padre y iba a decir algunas cosas, esto es lo que planeaba decir. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esta es la prueba más clara del arrepentimiento, la confesión del pecado. Cuando una persona confía su pecado, hay evidencias suficientes para creer que está arrepentida. Y la humildad. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, también dijo este muchacho. Cuando se confiesa y se humilla, reconoce también las consecuencias de sus actos y las acepta. Le dice al padre, ya no soy digno, decíamos tu hijo, o sea, no vengo a exigir eso. Y en quinto lugar, la súplica. Hazme como a uno de tus jornaleros. Se trata de una solicitud absolutamente humilde. No pide ser restaurado a la posición de hijo, pero sí manifiesta su deseo de estar cerca. Todo lo contrario de la actitud que mostró cuando se fue. Casi le pidió a su padre que se muriera porque estaba pidiendo su herencia y la herencia se entrega solamente cuando el que la hereda muere. Esto es lo que se llama conversión. Un giro de 180 grados en la vida que nos permite regresar a Dios. Esto es lo que se llama restauración. Dios puede reconstruir lo que nosotros hemos destruido si confesamos, si nos arrepentimos y le buscamos con humildad. Esto es un proceso de mayordomía. Es pasar de despilfarrador a mayordomo. Es pasar de uno que se cree dueño a ser uno que reconoce la soberanía de Dios sobre su vida. Para ilustrar esto y terminar, permítanme contarles una historia. Tal vez la han escuchado por ahí. Había un padre, un empresario muy rico, muy poderoso, que tenía un hijo bueno para nada. El padre estaba muy triste porque el hijo malgastaba el dinero que su padre le daba, destruía los autos y se metía en problemas de todos tipos, legales y demás, y el padre tenía que andarlo sacando siempre de problemas. El papá sabía que moriría pronto. Así es que le dijo a su hijo, eres mi único heredero y te dejaré todo, todas las empresas, todas las acciones, todo el dinero en el banco, te lo dejaré. Pero te quiero pedir un favor, hijo. Tengo temor de que hagas mal uso de todo lo que te dejo. Más tengo la convicción de que vas a ser mal uso de todo lo que te dejo. Por eso te quiero pedir. El hijo decía, interrumpir. No, papá, ¿cómo crees? Voy a sentar cabezas. Si tú faltas, voy a estar bien, voy a portarme bien, voy a cambiar. Y el padre le decía, está bien, hijo, pero solo prometeme una cosa. Le dijo, nunca vendas la vieja fábrica, el viejo galerón que tenía, una construcción ahí vieja, a punto de destruirse. Me dice, ahí comencé la empresa y comencé mis empresas. Y te quiero pedir una cosa. Y lo llevó a ese galerón, a esa bodega semidestruida. Y estaba por ahí llena de cofres, vacíos, llenos de basura y una viga en el techo. Y le dice, hijo, si mis temores se cumplen y malgastas toda mi fortuna y te metes en líos legales y no pagas deudas y destruyes toda la herencia que te dejo, te quiero pedir un favor, hijo. Vienes a esta viga y ten el valor de colgarte del cuello de esa viga. Si me fallas, como creo que lo vas a hacer, por favor ten el valor, hijo, de venir aquí y te haré una soga ahí, una soga especial para ahorcarse y le dice, te cuelgas de esa viga. El hijo dijo, papá, ¿cómo crees? No voy a hacerlo, no te voy a fallar. Está bien, pero prométeme. Sí, papá, te lo prometo. Bueno, el padre muere, le deja toda la herencia al muchacho y dicho y hecho como el padre lo temía. El hijo comenzó a hacer mal los negocios, empezó a portarse mal, a gastar más de lo que ingresaba en su empresa, empezó a destruir las empresas de su padre hasta que finalmente los abogados y los contadores le dijeron, muchacho, no tienes un peso, debes, todo tenemos que salir adelante a menos que quieras ir a la cárcel. Si no quieres ir a la cárcel, tienes que firmar aquí, te vas a quedar sin un centavo. Y el joven tuvo que firmar y ya no tenía nada, pero fue, fue a la bodega aquella que su padre le había dicho que no la vendiera porque ahí había comenzado sus empresas. Fue triste, avergonzado, se reconocía como alguien que había fallado a la memoria de su padre. Vio la viga que estaba ahí, la soga que pendía de ella y dijo, tengo que hacerlo. Puso unas cajas para subirse, luego se puso la soga en el cuello y dijo, lo tengo que hacer. Le fallé a mi padre y se lanzó mientras gritaba, padre, perdóname. Sintió el jalón en el cuello de la soga, pero la viga se rompió y en realidad estaba hueca. Se partió en dos, él cayó y la viga cayó a su lado, rota, pero dentro de la viga había joyas, monedas de oro y muchos papeles. Cuando empezó a recogerlos se dio cuenta que eran acciones millonarias. dinero, digamoslo así, en acciones. Una gran fortuna. Y justamente ahí también una carta muy grande. La abrió y decía, hijo, si tienes este documento en tus manos y esta riqueza, es porque me fallaste como me temía y destruiste la herencia que te dejé. Pero aquí tienes para comenzar una nueva oportunidad. No me falles en esta ocasión. Levántate, haz las cosas bien. Independientemente de la veracidad de esta historia, la leí por ahí en el libro, independientemente que haya sucedido así o de otra manera, usted y yo, por la gracia de Dios, sí tenemos una nueva oportunidad de ser mayordomos del Señor. Si hemos hecho mal uso de nuestra vida, si le hemos fallado a Dios de alguna manera, Él nos da una nueva oportunidad. Seamos mayordomos. Reconozcamos su soberanía sobre nosotros y seamos buenos administradores de lo que nos ha dado. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Dios le bendiga. Hasta pronto.